Oraciones de protección de hoy jueves, 13 de julio del 2023, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Jesús, en este día, sabemos que Tú quieres lo mejor para cada uno de nosotros. Por eso queremos alabarte y bendecirte por este nuevo día que nos regalas. Y queremos pedirte que nos sigas regalando esa capacidad de ser felices, aún en medio de tantas luchas, aún en medio de nuestra enfermedad, aún en medio de esa ansiedad que nos llega del futuro, aún en medio de esos miedos que tenemos del presente, Señor Jesús. Gracias, queremos darte por esa oportunidad que nos estás regalando de poder comenzar una vez más en Tu presencia. Gracias, Señor Jesús, por cada una de las bendiciones de las cuales Tú me haces partícipe en todo momento. En Tus manos quiero depositar mi vida. Y dile a Jesús con mucha fe, en Tus manos deposito mi vida. En Tus manos deposito todo lo que soy. En Tus manos deposito mi familia. Para que Tú, Señor Jesús, con Tu sangre preciosa nos cubras de todas las acechanzas del maligno. Por eso decimos con mucha fe, Señor Jesús, en Tu nombre y con el poder de Tu sangre preciosa, sellamos toda persona, hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo nos quiera hacer daño. Con el poder de la sangre de Jesucristo sellamos toda potestad destructora en el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego, debajo de la tierra, en los abismos del infierno y en el mundo en el cual nos moveremos hoy. Con el poder de la sangre de Jesucristo rompemos toda interferencia y acción del maligno. Te pedimos, Señor, que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo a la Santísima Virgen, acompañada de San Miguel, San Gabriel, San Rafael y toda su corte de santos ángeles. Con el poder de la sangre de Jesucristo sellamos nuestra casa, todos los que habitan en ella. Vas a nombrar con mucha fe cada uno de sus familiares para que sean cubiertos con la sangre de Cristo. Con el poder de la sangre de Jesucristo sellamos tierra, puertas, ventanas, objetos, paredes, pisos y el aire que respiramos, y en fe cubrimos con su sangre toda nuestra familia. Con el poder de la sangre de Jesucristo sellamos los lugares en donde vamos a estar este día, las personas, las empresas o instituciones con quien vamos a tratar. Vas a nombrar cada uno de los lugares donde vas a estar en este día con mucha fe para que sean cubiertos con la sangre de Cristo. Con el poder de la sangre de Jesucristo sellamos nuestro trabajo material y espiritual, los negocios de toda nuestra familia, los vehículos, las carreteras, el aire, las vías y cualquier medio de transporte que vayamos a utilizar. Agradecemos Señor por tu sangre y por tu vida, ya que gracias a ellas hemos sido salvados y somos preservados de todo lo malo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Queridos hermanos, en este momento yo les invito a que puedan dejarnos sus intenciones en los comentarios y que entre todos también elevemos una cadena de oración, orándolos unos por los otros. O adorable sangre de Jesús, limpe mi mente y mi corazón, rompe cualquier atadura que impida mi bendición. Oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder en nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno, a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos. San Miguel Arcángel, con tus alas protégenos. San Miguel Arcángel, con tu espada defiéndenos. Amén. Hagamos esta oración a nuestro ángel de la guarda, pidiéndole a él también que nos acompañe en esta jornada. Santo ángel de la guarda, dulce compañía. No me desampares ni de noche ni de día. Hasta que me pongas en el cielo en paz y alegría. Junto con todos los santos, con Jesús, José y María. A quienes les damos el corazón y el alma nuestra. Amén. Hagamos con muchas festas tres oraciones diarias a nuestra Madre María, queridos hermanos en este día. bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, Celestial Princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, sin tu santa bendición. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás he oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección, implorando tu asistencia y reclamando tu socorro, haya sido abandonado de ti. Animado con esta confianza, a ti también acudo, Virgen Madre, y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante tu presencia soberana. No deseches, oh purísima y santísima Madre de Dios, mis humildes súplicas, antes bien escúchalas y atiéndelas favorablemente. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Hagamos con mucha fe, queridos hermanos, nuestra petición, también a nuestra Madre María, para que ella interceda por nosotros ante su Hijo Jesús, como lo hizo en las bodas de Caná. Consagración breve a la Santísima Madre Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mi cuerpo, mi alma, mi mente, mi espíritu y mi corazón en una palabra a todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad guárdame y defiéndeme como hijo y posesión tuya. Amén. Y con mucha fe hagamos esta bendición final, queridos hermanos. Contigo vamos, Virgen pura, y en tu poder vamos confiados pues yendo en ti amparados nuestras almas volverán seguras. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes y ya que nos amas tanto como verdadera Madre haz que nos bendiga al Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén, queridos hermanos. Y la tarea, la tarea para hoy yo les invito a que ustedes puedan compartir, compartir algún alimento, un desayuno, un almuerzo, una comida, una merienda con alguien que usted vea que necesita de un alimento en esta jornada para que el hermano menos afortunado el día de hoy para que todos puedan recibir la bendición celestial en este día. Gracias, queridos hermanos, por orar a través de estas oraciones que hacemos con tanta fe todos los días. Y ya vamos finalizando la novena, la Virgen del Carmen. Si usted no nos ha podido acompañar en estos días, les invito a que hoy puedan acompañarnos. Ya estamos finalizándola. Entonces, invitados cordialmente a que puedan dedicarle unos minuticos a meditar sobre esta advocación mariana de la Virgen del Carmen. Recuerden bendecirnos con un me gusta, compartir esta oración. Y gracias, gracias de verdad por acompañarnos. Dios les bendiga infinitamente mucho. Y sigamos unidos a Cristo. Chao, queridos hermanos. Gracias. Gracias. Gracias.